Piquera 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 Quítale la pena, su amor se entrega Quítale la pena a tu sol Quítale la pena, quítale la pena Su amor se espera Quítale la pena a tu sol Tu no monte de entrega Que brilha a pena Tu no monte de espera Que brilha a pena Quítale la pena a tu sol El alapimentar Quítale la pena a tu sol Tu no monte de espera Quítale la pena a tu sol Quítale la pena a tu sol Quítale la pena a tu sol ¡Quítale la pena a tu sol ¡Ohhh oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!